10 con 20 minutos, continuamos aquí en línea de acordeones, por salir 304.13 estamos escuchando al pastor Luis José el Che Redondo con esta canción que se llama Intimidad, la escribió él mismo y bueno hace parte del disco Con Mucha Fe si señor, Luis José el Che Redondo y bueno esta canción trae una parte muy cierta, hasta en la biblia dice que no haga como los fariseos, dice Jesucristo que cuando piden a Dios, piden delante de todos, piden a grandes voces para que todos los vean no señor, cuando usted va a hablar con Dios, cuando usted va a orar hágalo en un sitio apartado en su casa, lo más solo posible, si señor para que usted pueda tener intimidad con Dios, si señor para que así también Dios lo que usted pide en silencio lo que usted pide así digamos apartadito, por ahí solito Dios se lo va a recompensar en público, si señor tiene que no ser humilde a veces, tiene que tener un poquito de cuidado y bueno hasta en la biblia está, no lo estoy diciendo yo por si las mosques dice nuestro amigo operador si señor, hay que pedir las cosas en intimidad con Dios y por supuesto pedirle cosas buenas a Dios que nos regale salud, que nos dé vida nos dé mucha inteligencia, sabiduría, nos dé trabajo nos guarde, nos proteja la familia primeramente, si señor esas son las cosas de las cuales tenemos que estar bien pendientes que mayor riqueza que poder tener mi madre viva así dice un vallenato si uno tiene que pedir por los padres mientras los tenga vivos si señor, por los hermanos, por la familia es un buen punto, si señor, la familia es algo primordial, es algo esencial y es el núcleo de la sociedad incluso, la familia bueno pues, seguimos aquí en Acordeones vamos ahora con el segmento de la biografía hoy tenemos a un cantante, si señor del difícil, en el departamento del Magdalena le decían al Rey del Som a Ricardo Maestre bueno, vamos a escuchar dos muy buenas canciones del Rey del Som la primera se llama Levántate María es un som, por supuesto letra del maestro Francisco Pacho Rada esta canción fue grabada en el año 1987 en el disco No Hay Quinto Malo Ricardo Maestre en la voz y el dos veces Rey Vallenato Julio Rojas en el acordeón a propósito, Julio Rojas ya está en la casa gracias a Dios se está recuperando a pasos agigantados de la operación que le hicieron hace días a corazón abierto y bueno, pues la noticia nos la dio nuestro amigo Carlos Alberto Bebeto Crespo que es el hombre encargado del estudio de grabación del maestro Julio Rojas allá en la ciudad de Barranquilla así que bueno pues gracias a Dios la salud del maestro Julio Rojas ha estado pues bastante bien y la segunda canción que vamos a escuchar se llama Mosaico de Zones esto fue grabado en el año 2004 en el disco Por Ser Romántico Ricardo Maestre en la voz y Freddy Sierra Rey Vallenato también año 1995 en el acordeón así que vamos a escuchar la nota que preparó nuestro amigo operador con respecto a la biografía del Rey del Son Ricardo Maestre y posteriormente escucharemos los dos temas Levántate María y Mosaico de Zones Ricardo Luis Maestre Arjona nació el 18 de abril de 1961 en el difícil Magdalena se convirtió a los 12 años de edad en la voz que identificó el llamado Vallenato Bajero del cual fueron pioneros Pacho Rada y los hermanos Luis Alejo y Náfer Durán Maestre vivió desde niño en Barranquilla en donde terminó el bachillerato y la carrera de abogacía en la Universidad Libre su vida musical la empezó al lado del acordeonista Ramón Lennus de Arihuaní desde 1983 se asoció con Julio Rojas grabaron 5 trabajos discográficos con joyas musicales como Pena y Dolor María Espejo Levántate María Dulce Pasión por un detalle y tantos otros también grabó con Rafael Escobar Robinson Maestre José Carranza y el rey sabanero Freddy Sierra siempre recordaba con emoción que la primera vez que subió a una tarima fue en 1981 de la mano de Jorge Oñate quien lo invitó a que cantara con él una tanda desde entonces le quedó gustando la tarima esa voz que al lado del tres veces rey vallenato Julio Rojas deja piezas inolvidables en el cancionero costeño se apagó el 13 de julio de 2009 Vallenato para el recuerdo para el recuerdo son las cinco son las cinco de la mañana viene a más viene a más deciendo el día son las cinco son las cinco de la mañana viene a más viene a más deciendo el día ay levántate levántate María ven acá que es tu negro el que te llama ay levántate 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 María ven acá que es tu negro el que te llama acá abajo ya de la mano y su querido padre ay no ay levántate ay levántate levántate María yo te llamo yo te llamo es con empeño ay levántate levántate María yo te llamo yo te llamo es con empeño ven acá ven acá querida mía ven acá dejar a la cama y el sueño ven acá ven acá querida mía ven acá dejar a la cama y el sueño tan beca dejar a la cama azul v Vuelve el frumo de la consola, Darío Valenzuela Desperta, desperta querida mía, Te llamo, te llamo con regocijo Desperta, desperta querida mía, Te llamo, te llamo con regocijo Ay levántate, levántate María, Venga acá y dame razón de mis hijos Ay levántate, levántate María, Venga acá y dame razón de mis hijos Alfonso, buen día, hoy es la noche sabrosa En línea de acordeones se escucha un rey vallenato Para los mágicos, que ven, que ven, desde el cuello Son las cinco, son las cinco de la mañana Ay viene amá, viene amaneciendo el día Ay son las cinco, son las cinco de la mañana Ay viene amá, viene amaneciendo el día Ay levántate, levántate María, Venga acá que es tu negro el que te llama Ay levántate, levántate María, Venga acá que es tu negro el que te llama Ay levántate María, Venga acá que es tu negro el que te llama Y la gente que dirá, y la gente que dirá, y la gente que dirá Y la gente que dirá, y la gente que dirá, de nosotros barrandeando Y habrá no deja de gastar, habrá no deja de gastar Habrá no deja de gastar, y nosotros todos tomados Ay yo, Aníbal Maestre, Ángel Rosado Jr. Y la gente que dirá, de la gente que dirá, y la gente que dirá, y la gente que dirá, de nosotros barrandeando Llegaron mis hermanos, vivieron en carrera Llegaron mis hermanos, vivieron en carrera Pues se supo la noticia que muero de loquera Pues se supo la noticia que muero de loquera Pasamos sus ojos y yo venía llorar Pasamos sus ojos y yo venía llorando Preguntando por el loco y el loco parrandeando Preguntando por el loco y el loco parrandeando En la tierra del viejo macho, Alberto Romarico y los altos del toro 10.33 minutos de la mañana, continuamos aquí en línea de acordeones por salir 304.3 Estamos escuchando un mosaico de zones con el rey del son, Ricardo Maestro en la voz El rey sabanero, Freddy Sierra en el acordeón Este mosaico trae, bueno, levántate María del maestro Francisco Pachorrada Abraham, que también del maestro Francisco Pachorrada Y el loco parrandeando, sí señores Así, bueno, tiene una anécdota Mi gran amigo aquí, Lisandro Varela Tiene una anécdota de una fiesta Que estaba la gente llorando por un personaje muy querido Y resulta que el personaje estaba en la tarima de la fiesta bailando Imagínense ustedes Y las personas en la casa y los familiares llorando por el loco Porque le había pasado algo Y entonces resulta ser que la persona estaba justamente en la tarima Imagínense ustedes Bueno, así ocurre, sí señores Y la gente preguntando por el loco Y el loco parrandeando Bueno, pues Freddy Sierra, excelente acordeonista también Por ahí tenemos la más reciente producción de Freddy Sierra Esta semana ya la tenemos por ahí programadita Uff, trae un son muy bueno, sí Del maestro Calixto Ochoa Son las interioranes Bueno, Freddy Sierra Que tiene una muy, pero muy amplia trayectoria en la música vallenata Tenemos que dedicarle por ahí un tiempito A hacer una selección bastante buena Y Ricardo Maestre Bueno, desafortunadamente, pues sí Murió, murió Ray Delson Grabó muchas producciones con Julio Rojas Y bueno, pues Dejó una amplia gama de éxitos Bueno, continuamos Ahora vamos a escuchar por ahí El tema festivalero En esta ocasión vamos a escuchar un audio De la tarima de la Plaza Alfonso López La ciudad de Valledupar En el Festival de la Leyenda Vallenata Versión número 27 Año 1994 Vamos a escuchar a Iván Zuleta Barros Hijo de Fabio Zuleta Con la canción Un son también, por cierto Se llama Héctor Zuleta Esta canción es un homenaje A su tío Que murió, bueno, bastantes años antes Murió en el año 1982 Así que vamos a escuchar a Iván Zuleta Homenajeando a su tío Héctor Zuleta El mejor de los acordenistas En un concepto bastante personal Una persona que marcó un estilo Que hubiese sido la historia del folclor Muy distinta Si Héctor Zuleta hubiese logrado pues Grabar más discos Presentarse en el festival Bueno, imagínense usted la cantidad de cosas Que hubiese pasado Y a propósito, imagínense Iván Zuleta en esta ocasión Se coronó como rey En la categoría aficionado En el Festival de la Leyenda Vallenata En el año 1994 Y seguidamente al año siguiente Empieza a grabar con Diomedes Díaz Cuando tenía 15 años Aproximadamente Después de la muerte de Juancho Roiz Fue el acordeonista elegido por Diomedes Díaz Para grabar sus producciones Imagínense, tenía 15 años Iván Zuleta Cuando empezó a grabar con Diomedes Díaz O sea que bueno Musicalmente En el periodo Digamos, en la experiencia De grabar discos Iván Zuleta Se inició con Diomedes Díaz Así que vamos a escuchar este son Desde la tarima De la Plaza Alfonso López De la ciudad de Valle de Upar Y ya regresamos con más aquí En línea de acordeones Este es un tema Festivalero El torsuleta fue un adorno del folclor Hizo que el mundo se colmará de alegría Hizo que el mundo se colmara de alegría El torsuleta fue un adorno del folclor Hizo que el mundo se colmara de alegría Fuiste un prodigio Fuiste un prodigio, fuiste el fruto del amor Fuiste un prodigio, fuiste el fruto del amor Desde la extrañada de mi abuela Y ya regresamos con más El torsuleta aquí te canta tu sobrino Y aquí en la tierra soy tu firme seguidor El torsuleta aquí te canta tu sobrino Y aquí en la tierra soy tu firme seguidor Dice tu hermano, tu sobrino y soy tu amigo Sé que te fuiste pero si eras el mejor El torsuleta fue un adorno del folclor Ay, el torsuleta, buen hermano y buen amigo Desde la plaza Alfonso López yo te canto El torsuleta, buen hermano y buen amigo Desde la plaza Alfonso López yo te canto Tu corta vida no te hizo rey vallenato Pero en tu nombre hoy se presenta tu sobrino Tu corta vida no te hizo rey vallenato Pero en tu nombre se presenta tu sobrino El torsuleta, buen hermano y buen amigo A mi folcloreto el torsuleta le hace falta Y él desde el cielo está escuchando mi acordeón A mi folcloreto el torsuleta le hace falta Y él desde el cielo está escuchando mi acordeón Dame grandeza, dame voluntad y valor Pase otro rey de la leyenda, vallenata Dame grandeza, dame voluntad y valor Pase otro rey de la leyenda, vallenata Pase otro rey de la leyenda, vallenata Pase otro rey de la leyenda, vallenata En el fin de semana, suena el vallenato parrán Y vamos todos a gozar mi gente Aquí les traigo la rumba provinciana Que les gusta a la gente de todas las edades Porque la escuchan, la cantan y la bailan Porque es alegre y tiene un ritmo agradable Porque la escuchan, la cantan y la bailan Porque es alegre y tiene un ritmo agradable Sinceramente la música es gloriosa Es una voz que aliento, sabrá de positiva Es el mensaje que a todos nos comporta Y nos hace sentir la alegría de la vida La canción de bonita se cura La canción de bonita se impacta En la casa hasta el niño le gusta Que la fiesta no ocurre ni canta La piden, la escuchan, la cantan, la bailan Y quieren volverla a escuchar Que la repitan, que la repitan Que la repitan, que la repitan Que sigan, que sigan, que sigan La misma, que toquen la misma otra vez Mujeres, póngale sabrosura Tantas veces he visto amanecer Acompáñate un sufrido alegre y tiene un amado Tantas veces he visto amanecer Acompáñate un público alegre y entusiasmado Y por supuesto ante todo la mujer un pere Que me transmite alegría con su entusiasmo Y por supuesto ante todo la mujer Que me transmite alegría con su entusiasmo Ahí pa' irme los blancos y de todos los colores Me ha tocado mirar en muchas ocasiones Lo que me hace sentir es que un lado de un público Que escucha y me aprecia mis canciones La canción es bonita, perdura La canción es bonita, sin falta En la casa hasta el niño le gusta Y en la fiesta no buscan ni canta La piden, la escuchan, la bailan, la cantan Quieren volverla a escuchar Que la repitan, que la repitan Sí, que la repitan, que la repitan Que siga, que siga, que siga la misma Que siga, que siga, que siga la misma minutos nos están separando de las 11 de la mañana aquí en línea de acordeones por salir 304.3 FM estamos escuchando la rumba provinciana letra del maestro Calixto Ochoa al tercer rey vallenato que bueno aún sigue vigente con sus composiciones hace una esta semana lo vimos acompañada de la doctora Lucy Vidal de Corazón Vallenato que le estaba entregando su más reciente producción donde le grabó algún tema al maestro Calixto Ochoa y bueno aquí lo escuchamos en una canción bueno que escribió por supuesto la interpreta Rafael Santos Díaz el hijo de Diomedes Díaz en la voz Alvarito López rey vallenato en 1992 en el acordeón por supuesto de la dinastía López y esto fue grabado en un disco que se llama para la historia del año 1998 bueno si ese fue el primer disco que grabó Rafael Santos cuando salió hacia el ámbito musical en el año 1998 con el rey vallenato Alvarito López ahí hubo canciones bastante buenas me recuerdo en esa producción pero así tema pegajoso para el fin de semana este la rumba provinciana Rafael Santos que a propósito por ahí está la cosa un poquito enredada ¿no? ya y bueno viene el acontecer vallenato ¿sí? dígame pues el acontecer vallenato en línea de acordeones bueno sí el acontecer vallenato bueno pues las noticias las novedades sí señores Rafael Santos Díaz ya le extendió un poder a un abogado sí para para que bueno se ponga al día se ponga al día con bastantes cosas con con respecto al al uso del nombre del cacique de la junta Diomedes Díaz primero con RCM aunque bueno el cacique de la junta dejó firmado el contrato para la autorización para regresar su novela pues ya la familia está así como no muy contenta por el trato que se le está dando la imagen de Diomedes Díaz e incluso el el periodista locutor Celso Guerra Gutiérrez en la ciudad de Valledupar de ha estado bueno escribió un artículo bastante bueno y colocó como una analogía ¿no? que pareciera ser que los libretos de la novela de Diomedes Díaz los está escribiendo la familia de Dolis Adriana Niño sí señores porque parece que bueno o sea Diomedes Díaz es lo más malo que puede haber o sea no es eso no es eso de verdad la parte cultural se está obviando se está dejando de lado y la queja la queja amplia sesión los seguidores no estamos muy contentos con ese trato que se le está dando a la imagen del cacique de la junta Diomedes Díaz por eso Rafael Santos ya se buscó su abogado le extendió un poder primero para realizar el caso con RCM segundo con el libro que sacó José Sequeda el manager de Diomedes Díaz en donde pues él está reclamando pues el uso del nombre del cacique de la junta también por ahí está el caso de la finca Las Nubes que aparece a nombre de Teodora Daza la esposa de José Sequeda y bueno pues los hijos están reclamando también la finca Las Nubes y bueno pues esto pica y se extiende sí señores Rafael Santos está pues colocándose asesorándose en la parte legal porque de verdad que hay muchas cosas por ahí que como que no funcionan bien y bueno pues de verdad lo idóneo sería corregirlas y bueno pues también tenemos por aquí en el acontecer vallenato de esta semana murió el papá de Iván Villazón el abogado Crispín Villazón de Armas en la ciudad de Valle de Upar uno de los fundadores de las personas no fundador no pero que abogó por la creación del departamento del Cesar fue Crispín Villazón de Armas y bueno pues bueno ya estaba un poquito mayor pero sí murió el papá de Iván Villazón también murió la última esposa del maestro Rafael Escalón en la ciudad de Bogotá y bueno al parecer tuvo un accidente doméstico se cayó por las escaleras así como pasan las novelas y bueno pues también falleció la cosa tuvo así como un poquito digamos con mucha privacidad no se conocía nada de la historia a pesar de que eso fue el domingo pasado pero bueno pues sí las personas se enteraron por ahí los medios de comunicación y bueno pues se dio a conocer la noticia aunque de las hijas que tenía esta señora ninguna era del maestro Rafael Escalona pues él les había dado el apellido Escalona aparecen pues así como sus hijas con el apellido Escalona también por aquí tenemos en el acontecer vallenato Nelson Velázquez presentó su nuevo acordeonero sí señores después de acompañar a Nelson Velázquez en varias presentaciones durante un mes de emergencia colmó todas las expectativas y es oficializado como el nuevo integrante de esta organización musical el ídolo romántico deposita toda su confianza en este joven acordeonero y desde ya invita a todos sus seguidores y conocedores de nuestro folclor a brindarle todo respaldo y apoyo a este excelente ejecutante del acordeón cabe resaltar que manera de invitación Nelson Velázquez decidió convocar a Omar Gélez en el primer sencillo de la nueva producción discográfica el cual será lanzado en los próximos días a nivel nacional e internacional a través de las estaciones radiales, plataformas virtuales y las redes sociales del artista acerca de Nemar Gélezid, Nemar Gélezid nació un 22 de agosto en Pueblo Nuevo, corregimiento del difícil departamento del Magdalena el acordeonero es además ingeniero agroindustrial de la Universidad Popular del César e instructor del SENA su vida musical a pesar de la juventud ha sido relevante entre la categoría aficionada y profesional ha salido duroso en 48 oportunidades ha sido finalista por dos ocasiones en el Festival de la Leyenda Vallenata y ganador en los festivales de Villanueva, Urumita, Barranca Bermeja, Pibijay Montelíbano, Caucasia, Malcao y Fonseca entre otros bueno pues, oficializada esta unión sí señores Nelson Velázquez con Nemar Gélezid Valles dejamos a un lado la contercer vallenato vámonos con una canción nueva esto hace parte de la más reciente producción de Felipe Peláez y sus amigos esta canción es un mosaico villazonista las canciones que Iván Villazon le ha grabado a Felipe Peláez él las ha traído en un mosaico por supuesto viene cantando Felipe Peláez pero lo acompaña el odontólogo Fabián Corrales y el gran Martín Elías Díaz y viene el acordeón de Sergio Luis Rodríguez así que vamos a escuchar esta nueva canción de Felipe Peláez con sus amigos y ya regresamos con más aquí en línea de acordeones por supuesto por salir 304.3 FM